saludo mis hermanos dios los bendiga que ejemplo de nueva beata de colombia nos impulse a evangelizar ruega el santo padre recuerda suscribirte activa la campanita y comparte y dale me gusta el papa francisco aplaudió la beatificación de la religiosa maría berenice duque el pasado 29 de octubre en medellín colombia y compartió la esperanza de que su ejemplo ayude a los católicos a participar en la difusión del evangelio que su celo apostólico que la impulsó a llevar el mensaje de jesús más allá de las fronteras de su país fortalezca en todos el deseo de participar con la oración y la caridad en la difusión del evangelio por todo el mundo dijo el papa francisco el pasado 30 de octubre tras el rezo del ángel los invito a compartir dios los bendiga